En resumen, Noticieros Garza Limón, sin descanso. Bienvenidos a su espacio de Noticieros de Grupo Garza Limón, versión resumen informativo. Se encuentran 6.000 personas en Durango para definir candidato presidencial de las izquierdas. Así lo expresó José Óscar Posada Sánchez. Es una encuesta confiable y estoy con Andrés Manuel López Obrador. En Durango se reprobó el actor de los ministerios públicos, no solo de confianza en policía, sino también en procuración de justicia. Así lo expresó Claudio Hernández, del PAN. Exempliados municipales, un lastre presupuestal que pone en riesgo de parálisis a los ayuntamientos. Así lo expresó José Rocha, presidente del Ayuntamiento de Pano Codo de Coronado. Alcaldes panistas piden al gobierno estatal destinar recursos en los 39 municipios y no solo a Durango, Gómez Palacio y Lardo. Así lo expresó Ricardo del Rivero, presidente municipal de Santiago Papasquiaro. Otorgan plaza laboral en Cedesol a Madre de Trillizas. Así lo expresó Víctor Hugo Castañeda Soto, quien reprobó el escándalo mediático del líder periodista, quien finalmente se retiró sin cumplir promesas. El jefe del gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard, y el senador periodista, Mario Fabio Beltrones, se saludaron sonrientes durante la premiación de los 50 personajes que mueven a México, organizada por la revista Quien. El primer ministro italiano, Silvio Berlusconi, pondrá su cargo a disposición del presidente de la República Italiana, Giorgio Napolitano, una vez que se apruebe las primeras reformas económicas exigidas por la Unión Europea. La renuncia del presidente de América, Michel Bauer, y el anuncio de que todos sus jugadores han sido puestos como transferibles, vaticina Grandes Cambios en Coapa. Hugo Sánchez dijo estar dispuesto a colaborar en la dirección del equipo. Para el grupo Garza Limón, informó Vinicius Ortiz. Ya estás enterado de lo más importante. Noticieros Garza Limón.